Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de fuerzas elásticas. El enunciado dice así. Un resorte de masa despreciable cuya longitud es 40 centímetros cuando está descargado, tiene un extremo unido al techo a 2,4 metros del piso, y en el otro extremo, agrego yo, está colgado un objeto que pesa 12 kilogramos fuerza. Y nos pide 1, 2, 3, 4 cosas que aparecen todas acá. Yo las voy a hacer de a una, te las voy a ir leyendo. La primera es hallar la constante elástica del resorte si al quedar en equilibrio su longitud es de 60 centímetros. Muy bien, acá tenés un esquemita del resorte. En la imagen de la izquierda está el resorte colgando del techo sin ninguna carga. Habitualmente en esa situación los resortes también se estiran, porque los resortes verdaderos tienen masa. Y esa masa los estira si uno los cuelga. Pero este es un resorte de masa despreciable, lo dice el enunciado. Así que colgado como está no tiene ningún estiramiento. En la imagen de la derecha le colgamos un cuerpo de 12 kilogramos fuerza, y en el equilibrio el resorte queda estirado una cierta cantidad. La longitud del resorte pasa a ser de 60 centímetros. ¿Cómo se llega a ese equilibrio? Bueno, una forma es dejar al resorte librado su suerte, va a empezar a oscilar, la osciliación se va a hacer cada vez más pequeña, y cuando deje de oscilar eso es lo que consideramos la posición de equilibrio. Otra forma de llegar más rápidamente es inmediatamente después de colgar el cuerpo acompañamos con la mano lentamente el cuerpo hacia abajo, y cuando se separa de nuestra mano esa es la posición de equilibrio. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre del cuerpo, este de 12 kilogramos, cuáles son las fuerzas que actúan sobre él. La fuerza elástica que apunta para arriba, y el peso que apunta para abajo. Voy a resolver todos los casos con el mismo sistema de referencia, 1 positivo hacia arriba que llame y. Entonces, la ecuación de Newton cómo queda. Fuerza elástica, le puse... Uy, qué feo que quedó, fea. Fuerza elástica del ítem A. Fuerza elástica del ítem A menos el peso igual a 0, equilibrio. De donde la fuerza elástica del ítem A es igual al peso. Por otro lado, la ley de Hooke, dice que esa fuerza elástica es igual a la constante elástica, que es la incógnita del primer ítem, por el estiramiento, la deformación en este ítem A. ¿Y cuánto vale esa deformación? Bueno, nos decían que el fuerte tenía una longitud de 40 centímetros, y al alcanza el equilibrio en una longitud de 60 centímetros, el estiramiento fueron 20 centímetros, o sea, 0,2 metros. De la ley de Hooke podemos despejar que la constante elástica es igual a la fuerza elástica dividido la deformación. O sea, los 120 newtons, porque acordate que la fuerza elástica era igual al peso, dividido 0,2 metros, y eso nos da una constante elástica de 600 newtons por metro. Este valor nos va a acompañar en el resto de los ítems. Pasemos al ítem B. Acá dice, se eleva el cuerpo 5 centímetros desde la posición de equilibrio y se lo suelta, hallar con qué aceleración parte. Bien, acá te dibujé el cuerpo y el resorte en su posición de equilibrio, y el levantamiento de 5 centímetros. Acordate que en la posición de equilibrio estaba estirado 20 centímetros. Cuánto está estirado cuando lo suelto después de haber elevado al cuerpo 5 centímetros, y el estiramiento son 15 centímetros. O sea, 0,15 metros. Entonces, la fuerza elástica nueva del ítem B, fuerza elástica B, será igual a la constante elástica por el estiramiento del ítem B. O sea, 600 newtons por metro por 0,15 metros. Y eso nos da 90 newtons. Qué aceleración tendrá el cuerpo en ese instante. Bueno, vamos a Newton. Las fuerzas que están actuando son la fuerza elástica en B y el peso. Y la suma de estas dos fuerzas, mejor dicho, la sumatoria de estas dos fuerzas, va a ser igual a la masa por la aceleración que tiene en ese instante. De ahí despejamos la aceleración y hacemos fuerza elástica en B, 90 newtons, menos el peso, 120 newtons, dividido la masa. Y eso nos da menos 2,5 metros sobre segundos al cuadrado. Quiere decir que al soltarlo en esa posición acelera hacia abajo, con una aceleración de 2,5 metros sobre segundos al cuadrado. Ok. Vamos al ítem C. Pide determinar cuánto habrá que desplazar el cuerpo hacia abajo respecto de su posición de equilibrio, para que al soltarlo partiera con una aceleración de modo igual a G. O sea, tenemos que llevar el cuerpo bastante abajo, y al soltarlo su aceleración va a ser G hacia arriba. En nuestro sistema de referencia esa aceleración va a valer más 10 metros sobre segundos al cuadrado. Vamos a ver primero el diagrama del cuerpo libre. El cuerpo, su peso, y la fuerza elástica C, que obviamente ahora es mayor, porque el resorte está más estirado. Entonces, la fuerza elástica en C, que es nuestra incógnita, menos el peso va a ser igual a masa por G. El peso lo podemos escribir como su igual de siempre, masa por gravedad. Entonces pasa al segundo miembro sumando, y me queda que la fuerza elástica en este ítem C es igual a 2 por m por G. O sea, la fuerza elástica es igual a 240 newtons. Con ese valor podemos ir a la ecuación de Hooke. La fuerza elástica en este ítem C va a ser igual a la constante elástica por la deformación o el estiramiento en este ítem C. De ahí despejamos el estiramiento en el ítem C, reemplazamos los números, y nos queda 240 newtons dividido 200 newtons sobre metro, y eso da 0,4 metros. O sea que hay que estirarlos 0,4. Pero atenti, estas cosas siempre pasan. El ítem C pide cuánto hay que hacer descender al cuerpo desde la posición de equilibrio. Acordate que la posición de equilibrio estaba a 0,2 metros. Si lo estiro 0,4, desde la posición de equilibrio tengo que descender otros 0,2 metros. Bueno, y había un último ítem que pedí hacer un gráfico que vos podés hacer sin mi ayuda, y para evitar que este vídeo se haga muy largo lo cortamos acá. Te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo.